Música Premio Salvar el Archivo de Salamanca en la categoría Comunicación en Defensa de la Unidad de España a Federico Jiménez Losantos. Me voy a saltar la presentación. Entrega el premio a Federico Jiménez Losantos. No lo voy a presentar ya. Entrega el premio Policarpo Sánchez, por favor, Federico Jiménez Losantos. Gracias. 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 Bueno, para que no me pase como a mi amigo Íñigo, decía Zaña, los mejores discursos improvisados son los que he escrito la noche anterior. Yo me he traído mi discursito por si acaso, pero no se vaya a cerrar el iPad, que además, como hay tanto pirata por ahí, de Barcelona y no solo de Barcelona, puede pasar cualquier cosa. Una de las frases que no se atribuye a Churchill, de las pocas, probablemente a lo mejor era suya también, porque no se le atribuye, es que en la Unión Soviética lo más impredecible era el pasado. Dice, no, el futuro, bueno, pero el pasado es impredecible. Tú nunca sabes a quién van a borrar, a quién van a fusilar, quién va a desaparecer de las fotos. Nadie ha llevado como Lenin, que es el creador del primer estado totalitario y el modelo de todos los totalitarismos modernos, el borrar, el deshacer, el volatilizar. Hay un término que se usaba antaño que era vaporizar las personas, las figuras, los hechos del pasado. ¿Por qué? Pues porque Lenin entendió, y por desgracia después de Lenin es fácil aprenderlo, que el que domina el pasado domina el futuro. Y que si tú consigues que un país, aunque sea uno de los países más antiguos del mundo, de los pocos que pueden presumir de representar toda una civilización bimilenaria, olvide, como decía Íñigo, de dónde venimos, así no sabremos a dónde vamos. Y esto es lo esencial de lo que ha pasado con el archivo de Salamanca. El robo, la destrucción, la fragmentación, el troceamiento del archivo de Salamanca, y es un mérito enorme de Policarpo haberlo visto desde el principio, y que aquí, en ese corazoncito, no haya un símbolo charro, sino que esté la bandera española. Desde el principio, el troceamiento del archivo de Salamanca obedece a una razón única, pero muy complicada. Decía Bismarck que los españoles llevamos varios siglos empeñados en destruir la nación española, pero que era tan fuerte, mucho más que Alemania, que no lo habíamos conseguido. Ahora, estamos más cerca, pero el mecanismo se puso en marcha precisamente con el archivo de Salamanca. Obedece al mismo principio que el siniestro Zapatero, ese sicario propagandístico del narcotráfico instalado en Venezuela y, por desgracia, en el gobierno español, en los dos partidos del actual gobierno español. Esto lo tenían muy claro. Por eso, ¿a dónde se llevan lo que roban? A Barcelona. ¿Dónde, años después, sigue siendo? ¿Dónde está la oficina siniestra como la de la codorniz, donde se trama la destrucción de España? En Barcelona. Hoy, yo comentaba en broma esta mañana, pero no tan en broma, que ha vuelto el esclavismo en Cataluña a los últimos negreros de… Me perdonará vos, pero es así. Son catalanes. De ahí el dicho cubano, Dios mío, quien fuera blanco aunque fuera catalán, porque fueron los últimos negreros. Hoy hemos visto un caso de esclavismo, que es el mandingo de la Moncloa, azotado por los rufianes y desdiciéndose por escrito de lo que había dicho solo unas horas antes. No hay en la historia de España nunca, ni con Fernando VII, nunca, nunca un poder ejecutivo tan ejecutado por los que deberían ser el objeto de su ejecución, de la ejecución de la ley. Pero esto viene de entonces. Esto viene de cuando, después del 11-M, Zapatero toma posesión y en su sesión de investidura, condena a tres de sus abuelos para salvar al cuarto. Si yo tuve un abuelo, no tuviste cuatro, como todos los españoles, solemos tener cuatro abuelos. Y, además, el que murió, murió por haber estado en los dos bandos, cosa que, en general, en las guerras casi nunca sale bien. Y, en este caso, salió mal. Estuvo nada menos que en la represión del golpe de Estado socialista en toda España y, especialmente, en Asturias. Cambió de bando las cosas de la masonería. No se sabe muy bien por qué fusilaron a un abuelo, los otros tres. Ah, no, no, no. Los otros tres ya no existían. Habían sido vaporizados. Solo existía el abuelo mártir que se inventó este sinvergüenza, este canalla, el mayor depredador no llena que hemos padecido en la política española. Pero, ¿qué es lo que apunta Zapatero? Lo que, enseguida, concretaron algunos reprobos, escribas, fariseos, gentuza, no solo de su partido, de muchos medios de comunicación, que es rendir pleitesía al nuevo amo catalán. Tampoco catalán, porque si es catalán será español. No. Al nuevo amo de los países catalanes, el imperio este que llamaban antes de la guerra la Cataluña Gran, que tuvo solo una acción de guerra brillantísima. Invadió Mallorca, llevaban más banderas que fusiles y entre 12 o 14 falangistas hicieron unir a dos barcos. Bueno, Azaña se burla en las memorias. Dice, hemos hecho un desembarco glorioso. Han debido desembarcar los cuatro fusiles y se han devuelto todas las banderas. Claro, esa línea heroica, naturalmente, tienen que compensarla de la única manera que lo hacen los cobardes, que es tachando la historia de los valientes. Y la historia, desde esa época de Zapatero, y empieza con el descuartizamiento del archivo de Salamanca, es la destrucción de la nación española en sus orígenes. En sus orígenes modernos. La nación española, bueno, tiene 3.000 años de civilización, 2.000 acreditada y documentada, romana, cristiana, etc. Esto no lo sabe el Papa y por eso no vino a Santa Teresa. Pero lo esencial para entender la gravedad del momento actual y cómo este gobierno zombie, este gobierno esclavo, de los que deberían haber sido esclavos de la ley y que, al revés, se están esclavizando los que deberían ejecutarla, lo grave del asunto es que atenta contra algo que es absolutamente esencial. España tuvo una guerra civil, como todos los países europeos. España ha tenido muchas menos guerras civiles que Francia o que Inglaterra o que Italia y, desde luego, mucho menos sangrientas. Pero la tuvo, tuvo mucha propaganda porque estaban los hijos de Lenin y otros hijos de Perra, montando la propaganda. Y, claro, vemos hasta películas de Salamanca que cuentan en el Paraninfo cosas que pasaron aquí que no eran como las contaron. Es igual. Se inventó un tal portillo, una cosa, años después de la guerra, lo repitió Hugh Thomas, que no sabía nada, lo copió Pérez Reverte, una nota a pie de página, lo ha cogido un cineasta y ahí lo tiene subvencionado y ganando gollas. Eso es. Pero esto sería y es una anécdota, al lado de la cuestión fundamental. ¿Por qué Zapatero? ¿Por qué su partido? El partido que antes no estaba en eso. Porque hay que decir, aunque solo sea en homenaje a la distinguida, no sé si ahora militante, extramilitante, lo que sea, el Partido Socialista, que no todos los socialistas han sido igual desde la transición. Ni a Enrique Mújica, ni a Jorge Semprún, bueno, ni siquiera a Felipe González. O sea, no, es otra cosa. Es una mutación. Y es la misma mutación que nos llevó a la Guerra Civil. Es la bolchevización del Partido Socialista. Los comunistas en España siempre han pintado muy poco. Porque España es un país que viene de los labradores castellanos, que vienen en las comedias de Lope de Vega. El hombre honrado, humilde, pero que su honor es su honor. Y el mejor alcalde del rey y todo eso con permiso del señor alcalde, claro. Bien, ¿qué es lo que quieren liquidar? Quieren liquidar a la nación en lo mejor que ha hecho la nación, que es su reconciliación. Crear el régimen democrático constitucional del 78 con media España amnistiando a la otra media para siempre. O sea, los discursos que los líderes comunistas, que alguno había estado 28 años en la cárcel, como Simón Sánchez Montero, otro era un símbolo comunista. Y, además, cuando cogía la palabra era mucho peor que yo. O sea, no la soltaba nunca, que era Marcelino Camacho. Los discursos ahí están. No han borrado todavía las actas de las Cortes. Las borranán. Porque, imagínense, este presidente del Gobierno, las cosas que ha dicho y que cada día tiene que decirse lo anterior, a veces el mismo día. Acabarán borrándolas. Pero, ¿por qué? Porque en el Archivo de Salamanca, precisamente por estar la constancia de la guerra civil, sobresale más en la reconciliación de la nación. O sea, lo que triunfa en el Archivo de Salamanca unido es la unidad de la nación. Todos los muertos son nuestros. Y esto que es el régimen del 78, esto que es el régimen constitucional, es lo que se quiere encargar. Y a dónde van al principio, a los muertos comunes. Esta es una cuestión esencial. Y Policarpo lo entendió desde el principio. Por eso está en el corazón, está la bandera española. Porque no se atacaba a Salamanca, ni el Archivo de Salamanca. Se atacaba la memoria de una nación, que es la nuestra. Y en ese sentido, pues en lugar de recibir los premios, que naturalmente agradecemos en el corazón y seguiremos trabajando, no es por ayuda financiera como Íñigo, pero informativa, toda la que necesiten y más. Por eso hay que agradecer que desde el principio esta organización, Salvar el Archivo, tuviera como principio la recuperación o la defensa del principio nacional, de que la memoria es de todos y no se puede trocear. Cada uno la recordará de una manera. A uno le gustará más de un bando o de otro. Hay gente de un bando que te gusta y de otro no. Pero esos bandos están ya en la historia. La nación, en el 78, firmó un acta de conciliación consigo misma y de mirar hacia adelante, como dicen los políticos, y hacia el futuro. Cuando, si miras al futuro, no puedes ver absolutamente nada. Por desgracia, como estos están destruyendo el pasado, los vemos. Y es fundamental que no caigamos en la trampa provincialista de Teruel existe, León también, Soria ya, mañana Palencia, Zamora está al caer, etc. Es esencial eso. Así que, muchísimas gracias al Archivo, que ha sido pionera organización en reconocer las necesidades de la nación española. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes y, sobre todo, a los que están fuera. Bueno, yo ya no voy a volver en un tiempo a Salamanca porque me van a echar de Teruel. Entonces, hasta la próxima. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.